Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Al cielo azul irás y de ahí, y de ahí no volverás Si te pudiera enseñar la razón del dolor No sentirías temor y eso no es lo mejor Si lo pudiera expresar en palabras y más Sabrías ya que eso será un error Al despertar sin dirección de un sueño ideal ¿Qué harías tú? Abrir tus alas y volar Así eres tú Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Volviendo a viajarás Ve ahí, ve ahí, tener valor Si paras de soñar Nada jamás lograrías Que contra el viento y mar Y de ahí, y de ahí, no lograrás Y de ahí, y de ahí, no temerás Y de ahí, y de ahí, tú volarás No hay, no hay, no hay Uhhh ¡Memo! ¡Memo! ¡Memo, otra vez lo mismo! ¡Levantate, Memo! ¡Levantate, Memo! ¡Memo, dale! ¡Dale, Memo! ¡Oh! ¡Oh, Silio! ¡Memo! ¿Qué hora es? Tenemos que ir al colegio, Memo. Es hora de ir al colegio. Y no podemos llegar tarde. Es el nuevo colegio y no podemos llegar tarde, Memo. Ya te lo dije. ¡Está bien, está bien! ¡Levantate, agarrá las cosas! Voy a agarrar mi celular. Voy a agarrar un poco de plata. Silio, pero ¿por qué siempre un problema con el colegio? Siempre llegamos tarde. ¿No podés levantarte una hora antes y despertarme? Ah, pero... ¿Yo me tengo que levantar antes? Sí. Vos tenés que levantar para despertarme. ¿Vos sabés quién tiene la culpa acá? ¿Sabés quién tiene la culpa? No. Mirta tiene la culpa. A ver. ¡Mirta! ¿Por qué no me levantás para ir al colegio, Mirta? ¿Qué te dije yo que me tenés que levantar? ¿Eh? Es una falta de respeto, Mirta. ¿De verdad? ¡Memo, Mirta! No te pagamos para que vengas a hacer estas cosas, Mirta. ¿Mirta no me quiere hacer caso? ¿Por qué nada más te...? No, no, no lo mirés así. No lo mirés así. ¿Por qué nada más...? ¿Por qué me mirás así? Se enojó con vos, mirá. Mirta, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Porque esto de limpiar nada más... ¿Sabés qué? Es como Argentina, ¿no? Bien. No sé qué le pasa, no sé qué le pasa, pero voy a... Necesito el papel higiénico. O sea, bueno, Memo, Memo, esta vez me vas a tener que hacer algo de cocinar vos. Porque... Ah, bueno. Tengo que ir al baño. 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 No hay problema, no hay problema. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Bien, ¿qué es de...? Lo... Se está haciendo de día. Mirá si llegamos tarde el primer día del colegio. Otra vez lo mismo. Otra vez, otra vez lo mismo. ¡Ah! Listo, no quiero esto. Siempre lo mismo. Siempre llegando tarde todo por la culpa de vos, Mirta. ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás, Mirta? Trabajá, trabajá. ¿Para qué te pagamos, eh? ¿Sí? ¡Memo! 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 ¡Memo, me da miedo, Mirta! Me mirá mal. No sé qué le pasa. ¿Qué le pasa? No sé qué tiene. Creo que está bien dispuesta. Es una señora con varios problemas. Es una señora mayor, sí. Hay que entenderla, ¿no? No sé qué. Está bien. Le pagamos bastante, pero son problemas. Tomá, sentate que tengo... Acá tenés la comida. Tomá, tomá, tomá. Dame la comida. Te la dejo en el piso, comé así. Es que no sé qué le pasa a Mirta. Decíamos llegar tarde, primer día de clase, con todo lo que pasó. Y esto ya me está poniendo mal. Menos mal que por lo menos tuvimos que cambiar de ciudad. Y yo creo que esto ya pasó. Las chicas creo que están menos alteradas y todo. Y además la nueva casa que compramos es genial. Es como un poco más cálida la ciudad, ¿no? Más tranquila. Más grande, sí, pero más tranquila. Es una ciudad más moderna, Memo. Como antes vivíamos en el campo. Por eso yo creo que pasaban todas esas cosas. Ahora creo que estamos acá en la gran ciudad. Creo que las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser diferentes y vamos a poder tener una vida normal. Esquio, esta casa es increíble. O sea, yo no la puedo comparar con la otra casa. Yo me quedo acá a vivir para siempre. O sea, te morís vos y me quedo con la casa. ¡Lol! Mirá lo que es la casa. Encima ya estamos casi en Navidad, Memo. Estamos casi en Navidad y... Y no sé. Vamos a hacer cosas de Navidad. Bueno, y... ¡Sí, Leo! Memo, ¿qué? Tengo que ir a saludar a mi bebé. ¿A quién? ¿Otra vez con lo mismo? ¿Vení para acá? ¿Dónde vas? Memo, tenemos que ir al colegio. ¿Qué te dije? ¡Lol! Memo, ¿por qué Ruperto tiene casa? Memo, ¿por qué Ruperto tiene casa? ¿Te gusta? Es hermosa. Se la compré hace poco. En realidad no te quise decir porque saqué de tu plata. ¡Lol! Claro, la plata con el trabajo que estoy teniendo ahora, ¿no? Me imagino. Y sí. Y sí, ¿quién tiene que trabajar para los dos? Yo también trabajo, ¿eh? No es fácil juntar la caca de Ruperto, ¿eh? Si no lo es feo. Hablando de eso, le voy a mandar un mensaje a Matugo a ver si voy a ir al colegio. A ver. Voy a ver si me responde. Bueno, vamos. Vamos al colegio. Memo, se está haciendo de día. Vamos al colegio. Vamos a llegar tarde. Vamos. Dale, vamos. Vamos. Cerrarte la puerta. A ver. Sí, está todo cerrado. Igual acá está bien. Perfecto, perfecto. Mirá, allá va Ner. ¡Lol! Él está yendo al colegio. Mirá, lo corre Decker. Perfecto. ¡Lol! Vamos que vamos a llegar tarde encima, Memo. ¡Oh! Es como que esta ciudad tiene algo más cálido, ¿no? Tiene... No sé. La amo, la amo. Sinceramente. Sí, estoy enamorado. No sé por qué estamos cruzando la calle mal, Memo. Nos va a pisar un auto. Encima yo que ahora... Vamos a ir a la plaza, Silio. Ahora con el nuevo trabajo. Luego le estás yendo... Silio, me voy a la plaza, chau. ¿Dónde vas? No, 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 no. Tenemos que ir al colegio, Memo. ¿Cómo que quieres ir a la plaza? Ven acá, te portás bien. Bueno, bueno. No, ahí estoy... Están todos yendo al colegio. No sé por qué están corriendo por el medio de la calle. Pero bueno. Están yendo al colegio. ¡Oh! No, es... Me encantan las estructuras. El estilo de la ciudad es como... Bastante moderno, ¿no? Eso de vivir en el campo, en esa casa fea, con tu olor a caca... Perdón, ¿quién me trae perros de la nada a mi casa? Bueno, pero el perro hace menos caca que vos, Silio. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? El perro no tapa ni de oro. ¿Que estoy podrido? ¿Eh? No, no. Pero yo lo tapo porque a veces me sale dura y... Bueno, no es mi culpa. Si me sale media durita. El médico me dijo que era normal. Aunque a veces me lastima el perro. O sea, ¿es normal sacar caca dura, Silio? Sí. ¿De tamaño de una piedra? ¿Y vos cómo sabés tanto? ¿Qué me la tocás? ¿Acaso? ¿Qué haces con mi caca? ¿Te la comés? No, me doy cuenta porque se rompieron las tuberías, Silio. ¡Lol! Bueno, al fin y al cabo el arreglo yo con mi plata, así que no te tiene que importar mucho tampoco. ¡Lol! No me gusta mucho. Tiene los mejores autos acá. ¿Viste los autos que hay? Nosotros tenemos ese auto campesino de navideño, feo. Creo que lo vamos a tener que cambiar. Y bueno, Silio, es la herencia de mi papá. No te burles. Bueno, yo voy a comprar uno nuevo con el nuevo trabajo que gracias a Matugo tenemos el nuevo trabajo ese. Así que ya está. Con eso creo que podemos ir bien. El nuevo colegio, Silio. ¿Cómo nos irá? No sé. Mirá lo que es ese colegio, Memo. Es hermoso. Mirá los árboles estos. Lo que son. No, no. Es increíble. Lo, hasta tienen colectivo. Tengo mucho IP. Sí. ¡Es hype! Es que no sabés hablar. No, IPO no. ¡Ipe! Es hype. Es hype, te dije, mierda. Bueno. Mirá lo que es el colegio, Memo. Me retás por todo. Eh, pará, pará, pará. En este colegio el puto amo voy a ser yo, ¿ok? Todas las chicas que van a aparecer las voy a ver. Yo primero. ¡No, mierda! Vení acá. Vení acá, hijo de puta. Vení acá. No, 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 no. ¡Ey, mierda! ¡Ey, ey! Me enojo. Te mando a vivir con otro. Pará, que me voy a saludar. ¡Ey, Mati! ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Ey, ¿qué haces? ¡Hola! ¿Qué te parece la nueva ciudad, Mati? ¿Todo bien? Me parece, la verdad, mucho más tranquila que la anterior. Vas a tener mucho trabajo hoy, creo, la verdad. ¡Como mi pene! Tus penes chiquitos, Memo. Necesito hablar con ustedes después. ¿Qué? ¿Ahora? ¿No puede ser ahora? ¿Andás muy ocupado? No, no, no. Ahora no. Tenemos que entrar a clases. Es verdad, es verdad. Es cierto que, bueno, Mati es un chico ocupado. Dale, vamos a clase. Vamos a clase antes que lleguemos tarde. ¡Lol! Miren lo que es el colegio. ¡Lol! ¡Ese reloj! ¡Lol! Voy a agarrar mi casillero como el de siempre. Este va a ser mi casillero. ¡Lol! Ah, cierto. Bueno, por ahora me voy a quedar... No quiero, no quiero... ¿Por qué tengo la comida acá? Amigo, ¿me trajes tu comida? ¡Lol! ¡Matanga dijo a la changa! ¡Me cayó! Ey, yo la conté tirada del piso, ahora es mía. ¿Me escuchaste? ¡No! Sí. ¿Te portás bien? ¡Sí, Leo! Bueno, te voy a tomar. Con eso le tengo que comprar comida a Roberto. Si bailás, si bailás. ¿Cómo que bailo? Bailá, bailá. ¡Lole, bailá! ¡Bailá! ¡Bailá! ¡Dame! ¡Lol! Bueno, basta. Vamos al curso, vamos al curso. Dale, que nos van a robar el lugar. Igual me diste re poquito. Nos van a robar el lugar. Qué lindo. Tenemos acá. Encima entramos y tenemos el primero a la derecha. Qué lindo. ¡Lol! Creo que tenemos un profesor nuevo. ¡Lol! ¿Qué onda? Vamos a sentarnos. Es un poco raro. Yo me quiero sentar acá al lado de la ventana. Ok. Ah. No, este salón está genial, Memo. Este salón. ¡Lol! Hola, chicos. Bienvenidos a su nuevo colegio. Muy buenas, profe. ¿Todo bien? Hola, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que se la pase muy bien. Y bueno, vamos a pasar lista. Ok. Dicen presente cuando mencione su nombre, por favor. Sí, 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 sí. ¿Qué le pasó al profesor anterior? Eh, no sé, no sé, no sé, no sé. No, no, él... No hay ningún profesor anterior. Yo soy el profesor hoy en día. Profe, faltó... ¡Fuera! Hay un chico, hay un chico, hay un chico que no entró. Creo que tiene que entrar. Pase, pase. Y a la próxima no llegar tarde, por favor. ¿Quién es? ¡Lol! Ese llegó tarde, Mirá, Memo. Nosotros llegamos bien. ¡Lol! Le salí nuevo. ¡Lol! No sé quién será. Tome, tome asistencia, profe. Sí, menos. Ok, vamos. Silio. Acá, presente. Tom. Presente. Decker. Presente. Matungo. Presente. Nataya. Presente, profesor. Primemo. ¡Olis! ¡Jajajajaja! Presente. Y el chico que llegó tarde, Agustín. Presente. Ok, chicos. Bueno, pues, vamos a empezar ya la clase porque... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué profesor? ¿Quién es usted? ¿Quién es tú? ¿Quién es usted? ¿Quién es el profesor de esta clase? ¡Lol! ¿Quién es el profesor de esta clase? ¿Quién eres? ¡Me estás jodiendo! ¡Rajá de acá, vago de mierda! ¡Andate! ¡Andá consigo un laburo! ¡Andá consigo un laburo! ¡Andáte de acá! ¡Este me salve! ¡Andáte! ¡Pero cien mil! ¡Andáte de acá! ¡Lol! ¡Lo echó! ¿Qué se cree este? ¡Lol! ¡Ya empezamos con cosas raras! ¡Lol! ¡Eh, profe! ¡Eh, profe! No sé qué... ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? Te extrañamos mucho, profe. ¿Cómo andás? Cuidado, que está lleno de vagos que ahora con la asunción de Macri los vagos que no hacían ahora tienen que seguir a trabajar. Así que... ¡Eh! ¿Cómo vas a decir eso? ¡Yo lo voté! ¡Cállese usted, señor! ¡Lol! Tiene que decir... ¿Qué vamos a hacer, profe, el primer día? ¡Eh, esperen! Que este tipo me desorganizó todo. Tenía todo bordo acá. ¡Lol! ¡Mire si le robó algo, profesor! Ahí está, ahí está. ¿Les tomó asistencia? Sí, sí. Ya nos tomó asistencia y lo anotó ahí. Ah, genial, genial, genial. Te ayudó con el trabajo y todo, profe. No tenés que hacer eso. Así que tranquilo. Bueno, chicos, quiero que me cuenten un poco a ver cómo han pasado estas vacaciones. A su momento que no los veo. Yo con Mati le vamos a contar. Tenemos muchas cosas nuevas que contarle. Mati, ¿cómo te pretendés? Bueno, empiezo yo, entonces. Vení, vení, vení. Profesor, antes que nada, no sé. Vení, vení. Vamos a pasar. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, ahí está. Vamos a contarle una historia muy historia de las historias de historias. Y dale, contá. Porque ya no sé qué más decir. Y no me aplauden. Empecemos por qué. ¡Me tienen que aplaudir cuando yo paso al frente, mierda! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Quién es el puto amo acá? ¡Yo! Profesor, dígale algo. ¿Quién es el puto amo acá? ¿Quién salvó la ciudad? Del destierro. El chilo, el chilo, el chilo. ¡Eh, eh, eh! Quiero escuchar una ovación, una ovación, una ovación. Silio, Silio, Silio. ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Dale, mierdas! ¡Amargo! Dale, 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 contá la historia. Dale, contá la historia, mierda. Sí, enojado. Silio, por favor, un poco más de seriedad. Es verdad. Le tenemos que contar algo muy, muy serio, chicos. Va, contá, Mati. Antes que nada, chicos, quiero decirles que ya es casi está tras las rejas, así que pueden quedarse un poco más tranquilos. Es casi está, es casi está... Bueno, espero un aplauso o algo, por lo menos. Es casi está, es casi está... Con Silio, arriesgamos nuestra vida por ustedes. De puta. ¡Bravo! Sí, sí, muy bien, muy bien. Nosotros arriesgamos nuestra vida todos los días. Estoy muy impresionado por lo que hicieron. Sí, es que nos costó mucho atraparlo, pero bueno, supimos defendernos y acá con Mati logramos atraparlo, por eso tenemos la nueva insignia. Y por eso les queremos decir, chicos, que pertenecemos al cuartel de la ciudad, de policías. Somos unos policías honorables de la ciudad y ese es nuestro nuevo trabajo. Sí, somos policías. ¿Ya a tu edad ya sos policía? ¡Uh, qué bien, Silio, eh! Es que somos unos... Mucha gente de tu edad hace eso, eh. Muy bien. Es que somos unos policías adolescentes. Así que, profesor, si nos asentamos un par de clases creo que va a ser entendible, ¿no? No, sí, sí. Este trabajo nos demanda mucho. O sea, salvamos la ciudad, así que imagínese, profesor. Gracias a nosotros podemos estar acá y creo que todos están bien. No sé cómo estarán los demás chicos, pero nosotros tuvimos mucho trabajo en todo este tiempo y, bueno, nos reclutaron para ser policías, así que tenemos un par de eso. Y voy a dejar ahí porque no quiero hablar de más. Hay cosas secretas que no puedo hablar. ¿Quién Mati si no me pega? Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, chicos, ¿alguien más quiere pasar a hablar? ¿Bien, Silio? ¿Qué, qué, qué? Vení, vení, vení. Mierda, ¿qué, qué? Después tengo algo muy importante que contarte, ¿sí? Sí, 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 sí. Ahora, después me contás si nos lo van a retar. Dale, dale. Nadie quiere contar nada. Tu experiencia, nada. Yo, profe, tengo algo malo que contarle. Dale. ¿Qué pasó? Silio. Silio, lo mató a Ruperto. ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Ya tengo un obvio? ¡Lol! Que yo no maté a Ruperto, dijo. Dijo eso. Es que tiene problemas. ¿Ah, que no lo mataste? Sí, tiene problemas. Ah, pensaba que había dicho que mataste a Ruperto. Me había asustado. No, no le dé mucha importancia. Es que está medio lo... Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. No sé qué le pasa. Creo que Decker le contagió las pulgas, profe. Es un gato... Exhautado. No sé qué le pasó. ¿Qué hiciste, Tom? Ner, portate bien. ¿Me escuchaste? Perdón, perdón. Bueno, chicos. Tengo que ser un genio. Checaron el nuevo colegio. ¿Saben más o menos cómo es? No, lo quieren ir a ver. Bueno, dale. Yo les voy a dejar que salgan un poco antes que los otros chicos, los otros salones, para así lo pueden ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Fiesta! ¡Chau, profe! ¡Chau! ¡Chau, nos vemos, chicos! ¡No puedo salir, mierda! ¡Lol! ¿Vieron esto lo que es? ¿Qué querías decirme, Mati? Vení, vení. Y necesito hablar con vos en privado, porque esto es algo relacionado con el trabajo. Bueno, bueno, vení, seguime, seguime, seguime. ¡Memo! ¡Memo! Inspeccioné el colegio. Inspeccioné el colegio. Tengo que hablar algo con Matungo en secreto y ahora vengo, ¿sí? Esperame acá. Parece un teletubi. Bueno. ¡No! Vení, Mati. Vení, vení. Vení. Oh, vamos a hablar acá. ¿Qué pasó? Contame, contame. Estás muy... Sí, contame, contame. ¿Viste el chico nuevo que entró? Sí, ¿qué pasó? Bueno, me ha llegado. Me acaba de llegar información del cuartel y es sospechoso. ¿Cómo que es sospechoso? ¿Por qué? ¿Te acordás que Scassi dijo que había sido contratado? Sí, sí, sí. Me acuerdo. Bueno, hay sospechas todavía. No estábamos muy seguros de que él tenga algo que ver. No sabemos cómo. O sea, todavía no hay mucha información sobre eso, pero es imposible sospechoso. ¿Vos decís que... ¿Que puede llegar a pasar cosas acá también en esta ciudad? ¿Vos me estás diciendo en serio? ¿Qué pasa, tío? Todavía no lo sé, pero tendríamos que averiguarlo. Ahora no, pero... Porque va a resultar muy sospechoso que salgamos ya de golpe el primer día que entró el chico. Pero más adelante tenemos que... Si o sí, investigar este caso. Está bien, está bien. Lo voy a tener muy de cerca. Lo voy a controlar mucho, ¿sí? Hay que tenerlo bien vigilado. Y ahora vamos a la cafetería porque me estoy cagando de hambre, si no vas. ¡Lol! Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Hablando de eso lo dejé a Memo solo. ¡Memo! ¡Memo! ¿Qué te pasa, Memo? Nada, estoy conociendo el lugar. Sí, me doy cuenta. Estás chupando la pared. ¿Qué estás haciendo acá? ¡Sí, Leo! Estoy conociendo el lugar, basta. Está medio raro y no sé qué te pasa, Memo. La ciudad te está afectando, creo. ¡Lol! Vení, vamos a comer algo en la cafetería. Vamos. No se quiere. Se sentaron todos ahí. No nos quieren, Siria. No sé, no nos quieren. Pero, ¿no está el vendedor? No importa, yo salto. ¡Lol! ¡Tenemos algo rico, Memo! ¡Lol! Te espero acá. Vení, Mati. Sistémonos acá. Dale. Es que... ¡Ay! ¡Ah! Qué lindo que es este nuevo colegio, la verdad. Creo que... Creo que... Estaba un poco pobre el lugar, además. ¿Qué trajiste? ¿Pancito? Acá tengo pan. No, creo que... Espero que en esta ciudad no pasen cosas malas igual. Espero que no pase nada raro. Y que... No sé, se calmen todas las cosas. No sé. Y también espero que haya chicas nuevas. Creo que vamos a tener chicas nuevas. ¿Qué? Y eso espero, porque la verdad estamos medio tristes en chicas. Yo creo que... Y me parece que yo quiero tener, o menos, un amorcito. Vos no vas a tener a nadie, ¿me escuchaste? Porque vos... ¿A que no tengo derecho? No, porque acá el puto amo del colegio soy yo y todas las chicas me pertenecen a mí. ¡Frimme! ¡Mito! Silio, me tengo que ir, me estoy haciendo caca. ¡Lol! ¿Dónde va? Es verdad, vamos a conocer el colegio. Ah, Mati, 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 antes de que me vaya al baño, escuchame, ¿qué pasó con Arichi? ¿Qué pasó con Arichi? Quiero saber eso. Ah, esto me olvidé de contarte, pero bueno, Ari tiene problemas en los pulmones, ¿viste? Y se enferma muy seguido. Sí. ¿Y por eso no vino al colegio? Claro. ¿Estás preocupado por ella? Es que... No, no, pero estoy preocupado, pero como amigo nada más. Quiero saber qué le pasó, si le pasó algo. O sea, como no la vi, encima es que era el primer día de clase y no vino, me da como un poco de intriga, no sé. Espero que... Bueno, a visitarla en algún momento, porque a ella le gustaría mucho. ¿La podés ir a visitar como amigo? Sí, sí, te lo permito. ¡Uy, Dios! Cada vez me cae mejor, Mati, cada vez me cae mejor, la verdad. ¿Que me dejes ir a visitar a tu hermana? Seguí siendo un poco mujeriego, pero bueno. No, 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 como amigo, como amigo, como amigo, nada más. Yo, o sea, el puto amo del sitio que puede llegar a esperar. Mirá, mirá. Yo no tengo la culpa, vos sabés que no es mi culpa. Bueno, me voy al baño, Mati. Ahora vengo. Bueno, chau, cuídate. Dios. Silio, Silio. ¿Qué pasó? ¿Puedes contigo? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que me siento muy sola en la ciudad y quería así como que conocerte más. Y eso. Pero conocerme, conocerme como, digamos. Así estar más tiempo juntos y cosas así. O sea, te sentí sola en la nueva ciudad y querés estar conmigo, como amigos. Sí, eso. Pero vos me habías dicho como que sentías algo por mí también. Pues eso a ti también. Es que no quiero meterme en problemas, pero bueno, yo creo que podemos llegar a ser amigos o algo por el estilo. ¿Qué pensás de eso? Ahora vengo, Natalia, ahora vengo. Ahora vengo, ahora vengo. ¡Sweetie! 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 Vení para acá. Vení que me doy los pies. ¡Que me dejes! Pero pará, pará, pará. ¿A dónde vas? Yo te acompaño. Vení, vení, vení. ¡No quiero saber más de ti! ¡Déjame en paz! ¡No, déjame! ¿Pero ahora qué hice? ¿Qué te hice? ¡Explicame! No, andate. Pero pará. ¿Por qué? Vení para acá. ¡Sweetie! Vení acá. ¡Qué! 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 ¡Basta, que me estoy cansando! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te pones así? ¿Y cómo te vas a ir si todavía no tenemos que recorrer el colegio? Me da igual el colegio. Me da igual todo. Me quiero ir. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás así? Porque sí, porque sí, porque sí. Porque siempre estás igual. ¿Siempre estoy igual cómo? Con las chicas. Siempre estás igual. Pero yo no hice... ¡Vení acá! ¡Vení por acá! ¡Me quieren ir a mi casa! ¡Ya! Pero yo no hice nada. Vení. ¡Sweetie! No quiero que te vayas así, como así. No, no, no me puedo. Me voy a poner mal si te vas así. Pues ponte mal. Encima te mandé un mensaje y ni siquiera fuiste capaz de responderme. ¿Por qué no me respondiste el mensaje que te mandé? ¿Por qué no? Porque siempre estás igual. O sea, parece como que vas a cambiar de repente y luego sigues igual. O sea, ves una falda y te vuelves loco. Pero me estaba hablando la talla. Ella me llamó para hablar. ¡Sweetie! Sí, Silvio, sí. ¿Vení acá? ¿Qué? Vení. ¿Qué? ¿Por qué te pones así? Porque siempre estás igual y me choca que estés igual. Pero nosotros somos mejores... Me elegiste en el anterior colegio detrás de una, detrás de otra. Luego me vienes a mí. ¡Ay, Sweetie! No sé qué. No sé cuántos. Te me encelas. Te me no sé qué. Y luego otra vez lo mismo. O sea, no. Estoy harta. Fue. Pero vení acá. ¿Dónde vas? Que me quiero ir a mi casa. Bueno, para. Bueno, bueno. Vamos, vamos. Yo te acompaño. Yo te acompaño. No, no quiero que me acompañes. No me importa. Te voy a acompañar igual. No me importa. No me importa. Bueno, ¿y te tengo que estar aguantando también el camino a mi casa? ¿Qué me importa? Yo te voy a acompañar igual. Estoy caminando. La calle es libre. Te puedo caminar todo lo que quieras por acá. Te aviso. Y vale. Pues si la calle es libre y puedes caminar todo lo que quieras, ¿por qué no caminas hacia allí y me dejas a mí en paz? Porque tengo ganas de caminar para acá. No sé. Bueno. ¿Qué? Escuchame. ¿Qué? Pero no quiero que te enojes tanto conmigo. Por lo menos quiero que me respondan los mensajes. No sé. No. ¿Mientras sigas igual? No. Pero es que tengo que cambiar. Decime que tengo que cambiar por lo menos. ¿En serio me lo estás preguntando? Pero no sé. Yo que tengo la culpa que me haya venido a hablar Natalia. No tengo la culpa. ¿En serio eres tan pendejo? Te escuché la conversación. Pues sí, podemos ser amigos y algo más. Amá. Yo no le dije eso. Yo le dije que podía ser el amigo. Te escuché. Y aparte nunca terminamos el entrenamiento que me prometiste. Es que no sé. Y no lo vamos a terminar nunca. Y además ¿para qué lo vamos a terminar si Margot está muerta? Eh. ¿Para qué lo...? Ah. ¿Qué quieres? ¿Que te entrene ahora con Natasa? Venga. No. Vení acá. Vení acá. No te enojes. Basta. Es que tú me estás pidiendo entrenamiento. ¿Para qué? ¿Para que te ayude con Natasa? ¿Estás loco? Pero me dijiste que me ibas a enseñar cómo besar y todo eso. No te voy. ¿Para qué? ¿Para que entrenes? ¿Para que luego lo practiques todo con Natasa? No, pero... ¿Qué se va a comer mis babas? No, no me apetece. Puede ser que... ¡No! ¿Qué? No te vayas. Bueno, por lo menos dejame acompañarte. Es que... Te voy a tener que dejar acompañarme así o así porque si no lo vas a dejar en paz, ¿no? Bueno, bueno. Pero quiero que te pongas bien. No quiero que te pongas así. Sí, yo voy a estar bien. En el momento que salgas de mi vida voy a estar bien. Vení. ¿Cómo en el momento que salgas? ¿Por qué eso es tan malo conmigo? Y sí. ¿Qué te hice? Ah, ¿qué es otra cosa que joderme? ¿Pero qué hice? Si no hice nada. Joderme. Toma, te voy a comprar el boleto yo. Ay, qué lindo. Pelotudo. Toma. ¿Comprá? Toma, yo te lo di. Ya me compré uno para mí. Muy bien. Pero para qué te lo compras y solamente vas a acompañar a la vieja. No importa, pero si no, no puedo pasar y quiero pasar a acompañarte arriba. Uy, qué pesado. No quiero que me trates así, Silly. En serio, ¿me pones mal? Me pongo triste si me tratas así. Más triste me pongo yo al verte tan pelotudo. Pero por lo menos... ¿Podrías responderme los mensajes o algo? No. ¿Por qué? Ya te dije, mientras sigas así, de forro, de encararte en miñitas, de no sé qué, de no sé... Conmigo no quiero saber nada de ti. Pero por... Dios, yo no tengo la culpa de que me haya hablado de Natalia. No, no soy el segundo plato de nadie. Aparte, no me puedes decir nada, solamente hay tres chicas por ahora en el curso. Ah, por ahora, o sea, que cuando entren más me voy a tener que joder. No, pero no lo estoy diciendo por eso. Bueno, se las puedo presentar a Memo o algo por el estilo, no sé. Nos conocemos. Pero, Sweetie... O sea, serás nuevo en la ciudad y todas las chicas no te conocen, pero yo sí. Igual puedo hacer que ninguna se te acerque. ¿Cómo puedes hacer eso? Ah, no sé, contándoles cómo eres de verdad. Pero yo soy así de verdad, o sea... Así de forro eres de verdad. Pero que yo que tengo la culpa, si me vino a hablar, no tengo nada que ver. A ver si me entendés. Ok, ok. Ok, ok. Dios. Me voy a mi casa. Ya va a venir. Espera, espera. Quiero... Quiero... Vení. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pelotudo! Mierda, me voy a matar. Mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! No, 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 no. Le di un beso, se va a enojar mucho. No, no. No, es que no. No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué me mandan las cagadas estas? Dios. No, no. No, no, no.